Y con ustedes, Johanna Albornoz. Ella tiene fuego, tiene fuego. ¿Por qué? Porque todo lo que agarra le parece chiquito. ¿Dónde estabas metido después de dos años? Te extrañamos mucho. Bueno, me estaba poniendo menos feo. Estás rentando el espacio, pero yo no puedo pagarte tanto. Sí, el espacio es disponible. Yo no puedo pagarte tanto. Sí, pero no, pero podemos bregar. No te voy a estar mal. ¿Cómo está Luis Fonse sentimentalmente? ¿Cómo está Damaris? Bien, muy bien, muy contenta. Ella está haciendo su novela en México. ¿Cómo hace para tener esa relación lejana? Sí, es... ¿Por qué la idea de cantar después de ser actriz, puede ser Miss Universal? ¿Por qué la idea de cantar? Esa es la vida de los artistas. Es el precio de la fama, chicas. Que no duermen ni nada. No lo cambiaríamos por nada realmente. ¿Tal te la llevas con el productor? Que es tu padre. Pues nos la llamamos bien. Boom Latino es el nuevo TV show, que va a estar en cable 514. Y estamos tratando de juntar toda la diversidad de cultura, latino-culture. Saludos desde el corazón de la Gran Manzana. Les habla su anfitriona, Johanna Albornoz. O sea, le voy a dar su medicina. O sea, ¿te han sido infiel alguna vez? Sí, sí, claro. Nadie se escapa de eso. Nadie se escapa de eso. Dime, yo no coloco a nadie. La primera mujer. Nadie nunca, nadie pasaba por...